Una carta te escribí Pero fuiste muy ingrato Plata, tu marido tiene plata Y ya no te acuerdas de mí De tu lado me aparté Porque te gusta el dinero Yo me fui pa'l extranjero Y ahí fue donde la querré Tú me diste tu palabra Ay, a la sombra de un pirul Cuando el sol ya se ocultaba Ay, tras de la montaña azul Y una carta te escribí Sin tener contestación Ahora le doy cuenta porque Me imagino que de plano Te compró don Presiliano Mi adorada Concepción Tú me diste tu palabra Ay, a la sombra de un pirul Cuando el sol ya se ocultaba Ay, tras de la montaña azul Y una carta te escribí Sin tener contestación Me imagino que de plano Te compró don Presiliano Mi adorada Concepción Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.